Hola. Tus opiniones reciben el apoyo de mucha gente. Puedes empezar a hacer lo que creas que es correcto. La capacidad de comunicarse con habilidad hace que reciba el cariño de muchas personas. Es posible que hoy recibas una confesión de alguien. Aplique perspectivas nuevas y creativas a su negocio y podrá ganar una cantidad decente de dinero. Queridos amigos, puedes hacer preguntas y comentarios debajo del video. Te ayudaré a responder tus preguntas. Encontremos las cosas buenas de la vida conmigo. Monividente les desea todo lo mejor hoy, viernes, 11 de octubre de 2024. Bendiciones para ti. La luna transita por el signo de Leo en la vibración del 5, de las decisiones e intuición profunda. Los planetas Mercurio, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Este viernes hay un aviso. Te proponen un negocio que te dará dividendos y ganancias, pero que no está garantizado. Si eres más prudente e inviertes, solo una parte recibirás más. No te adelantes a los acontecimientos. Consulta con gentes expertas antes de dar tu firma o enredarte en un contrato complicado. Si tu signo es del elemento fuego, o sea, eres nativo de Aries, Leo o Sagitario, estás en un inicio de semana excitante para ti pues hay un aspecto planetario que te coloca en situaciones inesperadas. Asiste a las actividades que te inviten. Participa en todo aquello en lo cual haya posibilidades de conocer a otras personas. Si estás buscando una relación estable, este es el momento de sacar adelante tu vida junto a alguien especial. Una persona muy cercana a ti te pondrá junto a quien puede ayudarte tanto económica como socialmente y colocarte en el camino de la prosperidad. Habrá buenas noticias que facilitarán soluciones, y lo que ahora surge echará raíces. Si tu signo es del elemento tierra, o sea, telúrico, los signos de Tauro, Virgo y Capricornio, vas a lograr resultados magníficos en tus relaciones sentimentales y te apoyas más en las experiencias comunes y no te pones a comentar asuntos desagradables que han ocurrido en el pasado. No olvides que este presente es el que ahora cuenta. Sigue tus corazonadas pues en estos momentos tu intuición acompañada de tu empatía serán los factores determinantes en tu trabajo. Te sorprenderás lo bien que desarrollas una tarea complicada y como terminas antes de lo proyectado. No obstante, hay quienes están molestos con tu progreso. Posiblemente surgirán algunos contratiempos menores asociados con personas que te deben dinero y se niegan a pagar. Esos inconvenientes no deben estropearte el resto del mes de octubre. Si se trata de corporaciones o empresas grandes recibirás pronto el cheque esperado, de lo contrario, ármate de paciencia y no te desalientes por nada. Si eres nativo del elemento aire, es decir, de Géminis, Libra o Acuario, comienzas a explorar diferentes oportunidades sentimentales con gentes recientemente conocidas y si en estos momentos estás soltero o soltera se vislumbran encuentros que pueden cambiar radicalmente tu manera de ver la realidad. La energía imperante en tu elemento está extendiéndose a muchos terrenos en tu vida familiar y social. El área del trabajo está bien auspiciada en el caso de quienes han estado buscando empleo y no acababan de conseguirlo. Si tu centro de actividades es en el servicio público, tendrás unas semanas exitosas sobre todo a medida que se acerque el tránsito directo de mercurio que ocurrirá el miércoles. Si eres un signo del elemento agua, tales como cáncer, escorpión o piscis, los movimientos de dinero se acercan a los signos de tu elemento de forma impactante. Sobre todo en el caso de los quienes tienen deudas los cuales verán cómo pueden solucionarlas de una manera concreta. Durante estos próximos días tendrás la oportunidad de descubrir un mundo maravilloso dentro de tu ser interno. El amor y la pasión marchan tomados de las manos en este ciclo astral y aquello que una vez te ilusionó vuelve a ocupar un espacio importante en tu vida. Estarás muy inspirado a la hora de asistir a lugares donde hay juegos lícitos, casinos y rifas, loterías y actividades similares. No te impacientes si ese dinero no llega pues en el mejor de los momentos lo recuperarás. Algo importante está gestándose en tu mundo financiero. Necesitas descansar y reponer fuerzas, Aries, es prioritario que lo hagas hoy mismo. Evita discutir con nadie, Tauro, especialmente si es solo porque no tenéis la misma opinión. Haz algo gratificante, Géminis, te ayudará a recuperar una visión optimista de la vida. Ya es hora de decidir lo que has estado reflexionando, Cáncer, hazlo hoy mismo. Si estás empezando a salir con alguien, Leo, no le sueltes de entrada tus problemas. Cuídate del calor, Virgo, alguien que te importa te invitará y no puedes faltar a la cita. La seguridad que tienes en tu pareja, Libra, hace que cada día le expreses menos tus sentimientos. Si has descubierto en tu chico un lado oscuro, Scorpio, mejor ahora que más adelante. La emoción de descubrir cosas nuevas, Sagitario, es la esencia de la vida. Los astros te hacen estar con los ánimos exaltados, Capricornio, intenta serenarte. Aunque hoy haya tormenta en tu relación, Acuario, lo vuestro no corre peligro. El ambiente de hoy no será para tirar cohetes, Pisces, procura pasar de puntillas. Horóscopo de hoy, viernes, 11 de octubre, la predicción gratis del horóscopo diario. Hola Aries. La luna está en Escorpión. Los planetas Venus, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Marte, continúa directo en el signo de Acuario. Se avecina un fin de semana excitante y divertido, Ariano. Se trata de un ciclo de reconocimientos y de mucha inspiración. A medida que se vaya desarrollando el mes sinódico que comenzó el día 9 con el novilunio de octubre, te asombrarás de lo fácil que te resulta resolver los problemas que hasta ahora te parecían insolubles. Tu claridad mental es aguda. Puede decirse que entras en una etapa de pasión y amor en tu vida que se irá acentuando según transcurra el último trimestre del año actual 2024. Tiempo de decisiones y de resoluciones significativas, Ariano. Ahora estás frente a una opción emocional diferente a la cual podrás adaptarte enseguida gracias a tu entereza de carácter. Tu carisma personal contribuirá a fortalecer esta situación sentimental y pronto estarás disfrutando armonía en tu paisaje afectivo si acaso hubo problemas entre tú y esa persona. El exceso de trabajo diario y el calor te tienen totalmente agotada, Aries, aunque tú vas tirando y no pareces darte cuenta. Sin embargo, hoy empezarás el día con muchos ánimos pero a medida que pasen las horas entrarás en momentos bajos. Te iría muy bien disponer de un tiempo de relax y reflexión. Tal vez esto que te está ocurriendo ahora tiene su origen en ciertas decisiones que tomaste hace ya un tiempo. Necesitas descansar y es prioritario que lo hagas hoy mismo. En el ámbito sentimental, si has pasado por una ruptura no deseada recientemente, es probable que no estés todavía repuesta y que hoy, precisamente, nostálgica a Aries, eches de menos a la persona que tenías al lado. Recuerda lo mal que lo pasaste y mantén la mente ocupada. Es el mejor antídoto a los males de amores. Número de la suerte. 8-18-20-38-47. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como el tuyo así como con Libra y Géminis. La relación más tensa. Cuidado a la hora de discutir con Cáncer o con Pisces. Tu compatibilidad actual con Fuego, Aries, Leo y Sagitario es muy alta, no así con Cáncer y Escorpión que son de agua. Si estás soltero o soltera, se acentúa tu carisma personal y tu encanto sexual. Te animarás a declarar tus sentimientos a esa persona que te interesa y lo hará con la intrepidez y desenfado arianos que te caracterizan. Hola, Tauro. La Luna está en Escorpión. Los planetas Venus, que es tu regente, así como el planeta Urano, en tu signo, y Neptuno, siguen retrógrados. Aunque ciertos movimientos planetarios retrógrados te han causado demoras en tus planes ahora todo está encaminándose en un sentido positivo, Taurano. Vas a tener la alegría de encontrarte con quienes hace tiempo no veías y son personas cuya presencia estimula y alegra tu vida. Lo más significativo que ocurre en este periodo es la forma dinámica con la que respondes a los retos que surgen, independientemente de las condiciones objetivas que existen a tu alrededor y que sabrás superarlas admirablemente. Borrón y cuenta nueva, Tauro. Lo que una vez te causó incertidumbres y tristezas queda olvidado y con este nuevo enfoque en tu vida sentimental puedes lograr más en el camino de la felicidad. Te sientes inspirado y emprendes un nuevo rumbo amoroso, tanto si tienes una relación estable como si estás en el camino de la búsqueda sentimental. Evita hoy saltar a la primera de cambio, Tauro, aunque tengas los ánimos muy exaltados. Estás en riesgo de liarte en una discusión absurda con un colega y todo porque no tenéis el mismo punto de vista sobre una cuestión de trabajo. Se impone dialogar a diario y que cada uno exponga sus argumentos, respetando al otro. También es necesario saber aceptar la opinión ajena si te das cuenta de que tiene razón. Si te cierras en banda no conseguirás más que persistir en el error y eso no te conviene, Tauro. En un equipo es necesario escuchar a los demás. A diario puedes aprender mucho de ello puede que hoy te sorprenda con un regalo que te dejará con la boca abierta. Número de la suerte. 2-23-35-46-47. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Las relaciones marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra sobre todo Tauro y Virgo, asimismo con Cáncer, Pisces y Escorpión. La relación más tensa podría presentarse con Leo. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad con todos los signos de Tierra y Agua en general, sobre todo Tauro, Capricornio, Cáncer y Escorpión. Si estás soltero o soltera, evita discutir con personas ignorantes. No compartas tu tiempo con personas faltas de razón y entendimiento. Hola Géminis. La luna está en Pisces en la vibración del 6, del hogar, la familia, el amor. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio, está en Escorpión. Hoy viernes tu regente Mercurio está en conjunción con Venus. Hay un estil de Saturno y un trino de Neptuno que indica todo esto el fin de semana que estamos viviendo. Cuentas con una gran claridad mental que te permitirá acudir a los lugares adecuados donde hay movimiento económico. No te inhibas y demuestra tu amor de una manera espontánea y libre. Hay posiciones planetarias muy significativas que convierten este día en muy exitoso tanto en términos amorosos como laborales. Te envuelve a un mundo de cambios sorprendentes y positivos. No es necesario contar los errores del pasado siempre que te pregunten por qué no sacarías nada con eso sino más bien ahondar viejas heridas. Vive en el presente. No hay sueños imposibles que no se puedan realizar. Y tu actitud optimista ante la vida pondrá el toque que hace falta para que aún las cosas más insólitas se conviertan en realidad y te permitan vivir nuevamente una aventura de amor. Evita discutir con personas negativas y conflictivas, pesimistas y tristes que se pasan el tiempo buscando defectos en todo y en todos y lo único que consiguen es sacarte de tus casillas. Aumentar tu nivel de estrés y provocarte dolores de cabeza. El exceso de trabajo te está haciendo estar más susceptible que nunca, Géminis, y hoy puedes sentirte muy ofendida por un comentario que te hará una persona que te aprecia sobre algo de diario que puedes mejorar. ¿Sabes lo que significan las palabras crítica constructiva? Se trata de esto, no te lo dice por fastidiarte sino para que corrijas lo que está mal, quizá te iría bien tomarte un descanso. Estresada, Géminis, si hoy tienes posibilidad, tómate una tarde libre o un par de horas. Aprovecha para salir a pasear con tu pareja, si la tienes, o para quedar con esa persona que te interesa tanto. Haz algo gratificante a diario. Te ayudará a recuperar una visión optimista de la vida, qué buena falta te está haciendo. Haz de cambiar la percepción de lo que vives y para eso relajarte es esencial. Consulta tu horóscopo de la suerte y verás cómo cambia tu mentalidad. Número de la suerte. 2-9-16-41-45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de aire como el tuyo, Géminis así como Libra. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo escorpión, Pisces, así como de Tauro, Virgo y Capricornio. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de aire, Géminis, Libra y Acuario, así como Dos de Fuego, Sagitario y Leo. Si estás soltero o soltera, aprende de tus experiencias pasadas. Geminiano, no trates de abarcar mucho. Cada cosa en su momento y el amor es una de esas cosas que requiere detalles. Atención, cuidado. Hola, Cáncer. La luna, que es tu regente, está en escorpión. Los planetas Venus, Urano y Neptuno siguen retrógrados. Este fin de semana tendrá connotaciones singulares en tu vida, canceriano, pues te sentirás muy entusiasmado y dispuesto a echar adelante los planes que hasta ahora eran solamente proyectos y no los habías puesto a funcionar. Esperando siempre por los demás o por un mejor momento. Esa etapa llegó, pero de ti dependerá que la puedas aprovechar al máximo ya que de lo contrario se te escaparía como ha sucedido otras veces en el pasado reciente. En tus manos está convertir este ciclo astral que estás viviendo en uno de los mejores de tu vida. Hay una onda de armonía y conciliación en tu vida amorosa. Si hubo pleitos, discusiones o problemas entre tú y tu pareja durante estos días pasados ahora se aclararán muchas cosas y las resolverás de manera efectiva, con el corazón en la mano y los labios. Hoy, cáncer, es un día para decidir sobre lo que has estado reflexionando a diario desde hace un tiempo. Tampoco puedes pasarte toda la vida pensando. Has tenido un tiempo prudencial y este tema, seguramente profesional, que requiere una respuesta ya no puede esperar más. Procura dejar a un lado las dudas porque te vas a liar. Ahora ya has de tenerlo todo más claro. En el terreno sentimental, tu pareja también está un poco mosca porque no acabas de definirte y andáis dando palos de ciego. Quizá esta indecisión que te asalta a diario se deba a que estás pasando una época de mucho estrés, cáncer, y esto hace que hayas cambiado incluso el carácter tan animado que tenías al principio de vuestra relación. Hoy descansa, relájate y todo volverá a ser como antes. Número de la suerte, 7 15 26 32 49. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy, se auguran buenas relaciones con signos de agua como el tuyo, sobre todo escorpión y piscis. Asimismo con capricornio, sagitario y géminis hay una buena onda de tu parte. La relación más tensa, podría surgir tensión con Leo o con sagitario. Tu compatibilidad actual, continúa la buena onda con signos de agua como cáncer, escorpión y piscis donde es muy alta. Si estás soltero o soltera, con el efluvio de tu regente por el signo escorpiónido te sentirás en el punto más alto de tu nivel sexual. Hola Leo. Harías todo lo posible por sentirte en constante éxito, si no fuera por algunos tropiezos que hoy podrían disiparse. Tendrás oportunidades variadas para que ejerzas tu voluntad como te sea posible. No te sientas lejos del éxito, está disponible y listo para ti. La luna maneja una buena energía y regencia hacia tu persona y con ello hace que las cosas sean prósperas y beneficiosas. La carta regente hace lo propio por mantenerte al tanto de las disposiciones de éxito que se asoman para ti. Las relaciones públicas puedes llegar a considerarlas como poco probables en tu vida, cuando eliges a personas de forma selectiva, estarías siendo congruente con tus deseos de mantenerte discreto. Hay altas probabilidades de que ello te mantenga lejos de energías negativas, pero toma en consideración que no todo es color de rosa. De pronto podrías estar necesitando de algunas personas y solamente se aconseja que mantengas la calma ante quienes no son realmente tus amigos. Comienza una nueva etapa energética donde se habla de una alta probabilidad para que recuperes tu salud, como pocas veces lo habías hecho. En estos momentos las cosas comienzan a observarse con menos riesgo que antes para que puedas hacer algunas intervenciones quirúrgicas necesarias. No acabas de sentirte satisfecha con lo que tienes, Leo, pero tampoco haces nada por cambiarlo. Es probable que hoy, paradójicamente, sientas que en tu vida falta equilibrio, que a diario no consigues que todas las cosas funcionen medianamente bien a la vez, cuando algo marcha, otro asunto se estropea. Analiza en qué estás fallando y busca la manera de dar estabilidad a esas partes que parecen ir a trancas y barrancas. Anímate hoy porque tienes muy cerca la oportunidad de ser feliz a diario junto a alguien que está empezando a entrar en tu vida, Leo. Procura resolver tu problema de equilibrio vital antes de que esto prospere porque podrías estropearlo. No agobies a esta persona contándole de entrada tus problemas. Eso déjalo para más adelante o para nunca. Espera a tener más confianza para hablarle de lo que te preocupa. Número de la suerte 6914-2841. Predicción de pareja para hoy viernes. Si te encuentras en pareja, comenzará la recuperación de ánimo entre tu pareja y tú. Si estás soltero, podrías recibir una grata noticia que mueva tus emociones positivamente. Nivel de energía sexual, moderado. Compatibilidades. Amor, capricornio o signos de tierra. Amistad, libra o signos de aire. Laboral, sagitario o signos de fuego. Hola Virgo. La luna está en Pisces en la vibración del 6, del hogar, la familia, el amor. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Mercurio está en Escorpión. Sestil de Mercurio con Saturno. Vas a recuperar un terreno que considerabas perdido en tu vida económica o social. Si estás solo, no te precipites porque el amor está tocando a tus puertas y si disfrutas de una relación aprovecha este periodo para fortalecerte en ese sentido. Lo mejor está por ocurrir y en pocos días se augura un viaje corto. Una mini luna de miel en la que se subsanarán errores y se revitalizará una relación que estaba algo fría o en peligro de enfriarse y volverse aburrida y monótona. Esa persona que te debe dinero necesita un toque amistoso de tu parte. No exijas todo, un poco ahora y otro después y en poco tiempo quedará saldada la deuda. Hoy viernes hay una conjunción con Venus, planeta del amor. Haz lo que tienes pensado y no sigas posponiendo tu felicidad. Las cosas que te preocupan no deben empañar tu alegría de hoy. Estás iniciando un ciclo nuevo con grandes posibilidades y aunque las cosas parezcan complicadas habrá soluciones. Hoy es un día perfecto para acercamientos y reconciliaciones, Virgo. Si has andado a la greña a diario con algún compañero o compañera de trabajo, con amigos o con un pariente, hoy es día de pelillos a la mar. Probablemente no haya sido por una causa grave pero la situación se ha ido liando hasta crear esa distancia que hoy tienes que borrar de un plumazo en el terreno laboral. Hoy te puede sorprender una persona que creías estirada y que sin venir a cuento te hará un comentario positivo. Aprovecha el momento, te lo está poniendo en bandeja. Cuídate también a diario del calor agobiante y el aire acondicionado, o del fresco que en teoría hará en la noche, podrías pillar un resfriado. Ahora no te conviene ponerte pocha, porque recibirás una invitación de alguien que te importa y no puedes faltar. Número de la suerte, 13 18 23 33 35. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra o de agua, especialmente Virgo, Capricornio, Cáncer y Pisces que es tu opuesto. La relación más tensa. Pueden surgir tensiones con signos de aire como Acuario y también con Aries, del elemento Fuego. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de tierra y de agua, la mejor con Capricornio y Cáncer. Si estás soltero o soltera, ahora con tu regente Mercurio se facilitan las comunicaciones entre tú y esa persona que es tan importante para ti. Encuentras las palabras adecuadas. Hola Libra. La luna está en escorpión. Los planetas Venus, Urano y Neptuno siguen retrógrados. El planeta Venus, que es tu regente, está retrógrado en escorpión. Ceres está en tu signo. Tu regente, Venus, retrógrado no significa una tragedia ni el fin del mundo. Libra. Lo que sucede es que ciertos asuntos que tienes planeado podrían demorarse un poco más de la cuenta. Si esto ocurre no te amilanes ni te sientas defraudado pues es algo totalmente temporal. Este fin de semana vigila tus reacciones pues tiendes a actuar de una forma algo impulsiva o celosa lo cual sería perjudicial para tus relaciones. Además, tú no eres así pues tu naturaleza no tiene nada que ver con peleas ni discusiones. Este es otro de esos periodos de asombro en el que los desenlaces son inesperados. Es posible que empiece a interesarte una persona hasta ahora poco importante en tu vida sentimental, como puede serlo un vecino, compañero de trabajo o de estudio. Si te da indicios de acercamiento y te sientes con ánimo, sigue tus impulsos y actúa, sobre todo si estás ahora sin compromiso. Pero recuerda no comprometerte seriamente ni prometer algo complicado mientras tu regente esté retrógrado. Trabaja con los cinco sentidos puestos en lo que te toca hacer hoy. Libra. Pero sin perder de vista ciertos objetivos que te plantearon hace ya algún tiempo, a diario hay que estar al plato y a las tajadas, como suele decirse. Que una cosa no te distraiga de la otra porque quizá te están probando para conocer hasta dónde llega tu capacidad. En tu entorno familiar se está tratando a diario una cuestión muy importante. Acude hoy junto a los tuyos para darles tu punto de vista. Libra, lo están necesitando. En el terreno sentimental, no tienes la menor duda de los sentimientos de tu pareja. Esto es fantástico pero esta seguridad hace que cada día le expreses menos lo mucho que tú le quieres también. Es algo imprescindible. Hoy deberías tener un gesto de amor que le emocione. Número de la suerte. 9-13-25-29-34. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Marchan bien si tu pareja es de un signo de aire sobre todo Libra y Acuario. También te acoplas bien con Leo y Sagitario y en cierta medida con Tauro. La relación más tensa. No hay muchas tensiones. Si las hubieres sería dentro del signo Pisces. Tu compatibilidad actual. La compatibilidad es buena en este día para los Libra aunque mejor con signos de tu elemento o de fuego. Si estás soltero o soltera, se presentará la oportunidad de conocer personas muy lindas e interesantes que pueden motivarte sentimentalmente. Hola Scorpio. La Luna está en tu signo, Escorpión. Los planetas Venus, Urano y Neptuno siguen retrógrados. El planeta Júpiter transita por tu signo, directo y Venus retrógrado. Mercurio también está en Escorpión, pero directo. La interesante combinación planetaria que está incidiendo en tu signo durante este fin de semana te ayuda a comprobar lo que sabes por experiencia propia y es que la mayor felicidad la experimentamos cuando hacemos felices a otra persona. Este fin de semana te sentirás querido, respetado y motivado a sacar adelante tu vida a pesar de todos los obstáculos. La influencia expansiva de Júpiter, el gran planeta del sistema solar directo en tu signo al igual que Mercurio inclinan la balanza a tu favor compensando la acción retrógrada de Venus y el resultado es armonía. Belleza y alegría. Ábrete más a la risa y la alegría, Escorpión. No dejes que un rostro triste o melancólico arruine tu fin de semana. Lo único que debes hacer es aprovechar tu tiempo y vivir intensamente cada minuto con la fuerza que procede de tu ser interno y así, sin darte cuenta. Te estarás preparando interiormente para tu próximo ciclo de cumpleaños que se iniciará en unos pocos días. Si te has levantado hoy con el pie izquierdo, Escorpio, sin ganas de seguir esforzándote o incluso sin ganas de acudir al trabajo porque te parece aburrido y sin alicientes. Reflexiona. Seguramente este cansancio que te afecta a diario se debe a alguna causa ajena al trabajo en sí mismo. Piénsalo bien, en realidad tienes un trabajo que te gusta y que tú elegiste en su momento. Intenta recuperar la ilusión que te movía al principio y desvincularlo de otros problemas, Escorpio. No vas a tirar todo lo que has conseguido por la borda porque tienes un conflicto diario en otro espacio de tu vida. El amor puede tener mucho que ver con ese estado de ánimo. Tal vez has descubierto que esa persona que te parecía tan especial tiene un lado oscuro. Más vale que haya sido ahora que más adelante. Número de la suerte 1-12-32-45-49 Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien con cáncer o piscis. Podría haber buena compatibilidad con Tauro y Virgo e inclusive con Géminis. La relación más tensa. No se aprecian muchas tensiones, pero evita confrontaciones con nativos de Sagitario. Tu compatibilidad actual. Existe una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra, en particular cáncer y Tauro, que es tu signo opuesto. Si estás soltero o soltera, este fin de semana estarás considerando una proposición sentimental que podría indicar el inicio de una bonita relación amorosa. Hola Sagitario. La luna está en piscis en la vibración del 6, del hogar, la familia, el amor. Los planetas Urano y Neptuno siguen retrógrados. Tu regente, el planeta Júpiter está directo en tu signo. Tu regente, Júpiter, está en un estupendo sestil con el sol este fin de semana del plenilunio de octubre. El aspecto planetario de este viernes contribuye a que tengas claridad mental y emocional para tomar decisiones importantes, sabías y mesuradas. No siempre es fácil decidirse cuando hay que optar entre el corazón y la cabeza, pero en cuestiones de dinero debes ser muy cuidadoso y no dejarte llevar ni por impulsos emocionales, ni por materialismos. La suerte te acompaña en este ciclo planetario y con una plática constructiva y abierta se solucionarán muchos problemas. Comienzas un ciclo lleno de posibilidades, ilusiones y esperanzas. Es tu etapa de las grandes conquistas, de la reafirmación sentimental y emocional junto a quien amas y también de las decisiones felices. Donde hubo fuego, cenizas quedan, ya lo verás. Hoy ponte manos a la obra desde primera hora de la mañana en Sagitario y podrás cumplir con tu trabajo sin tener que agobiarte porque se te echa el tiempo encima. Esto te pone muy ansiosa a diario y por esta causa hoy podrías cometer algún error importante. Si hoy te sale la ocasión para explorar un nuevo camino, tómalo en consideración. Si lo que te lo impide es que no quieres dejar tu zona de confort, te estás equivocando. Esta emoción de descubrir nuevas cosas es la esencia de la vida, Sagitario. Hoy puedes enterarte de que alguien en quien confiabas te está apuñalando por la espalda a diario. ¿De qué te sirve tu sexto sentido? A estas personas nunca las ves venir. En el amor, si estás en pareja, hoy puedes llevarte una sorpresa muy agradable. Agradecele el gesto. Número de la suerte, 3716-1739. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de fuego como Leo o Sagitario, también si es de aire como Acuario. La relación más tensa. Tiendes a tener discusiones o malentendidos con tu pareja o un amigo del signo Cáncer o Virgo. Tu compatibilidad actual. Estás en un tono armónico con los demás elementos de fuego y de aire, particularmente Aries y Acuario. Si estás soltero o soltera, has entrado en el camino de la recuperación sentimental y emocional. Hola Capricornio. La luna está en Pisces en la vibración del 6, del hogar, la familia, el amor. Los planetas Urano y Neptuno siguen retróbrados. Tu regente, el planeta Saturno está en tu signo directo. Se acerca el plenilunio de octubre, Capricorniano. Es el momento de decidirte a comenzar la nueva etapa sentimental que tanto anhelas vivir y deponer las actitudes soberbias del pasado. En una relación amorosa son dos quienes deben convivir juntos y aprender a hacerlo bien. Las influencias dinámicas en tu entorno astral te ayudarán a eliminar de tu vida a las personas que impiden tu desarrollo económico. Tus finanzas prosperarán si escoges mejor tus socios comerciales. Lo mejor es que dejes transcurrir las cosas de una manera suave y no te precipites en nada. Estás dando pasos concretos en una situación nueva, altamente prometedora. Si estás soltero o soltera y piensas que el amor se ha ido de tu lado ahora entiendes que no es así y renace en ti un nuevo dinamismo. Lo inesperado se realizará pronto, pero si fuerzas situaciones y tratas de imponer tus puntos de vista a la fuerza tendrías problemas sentimentales. Tú también, Capricornio, perteneces a un signo que hoy se ve afectado por cierta conjunción astral que hace que los ánimos estén exaltados. Quizás se te presente un conflicto con algún colega o incluso con un jefe. Intenta controlar tus reacciones y en especial tus palabras, porque es lo que mejor te funcionará hoy y también a diario. Pero tampoco te dejes pisotear por nadie, Capricornio. Di lo que tengas que decir pero sin mostrarte agresiva. Y si crees que tu etapa ahí ya ha caducado, empieza a buscar en otros lugares. Es un buen momento para tomar este tipo de decisiones. No te babas a arrepentir. En el amor, por fin comprenderás hoy que esos celos que te han estado atormentando a diario eran totalmente infundados. No ha tenido consecuencias pero podría haber acabado en ruptura. Número de la suerte. 6-10-18-19-46. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de tierra, sobre todo Virgo y Tauro. También con Cáncer y Pisces la energía que se intercambia es muy alta. La relación más tensa. Puedes tener dificultades en relación con Sagitario o con Aries. Tu compatibilidad actual. Muy buena con signos de agua como Cáncer y Pisces y excelente con tierra, sobre todo Virgo y Capricornio. Si estás soltero o soltera, la inminencia del plenilunio de octubre te inspira y encontrarás las palabras adecuadas para decirle a esa persona tan importante para ti. Hola Acuario. A pesar de que con posibilidades altas no siempre encuentres todo a tu favor, es importante que atiendas algunas necesidades básicas, como sugerencia. La regencia de la energía es un hecho y tú podrías ser compatible con Leo que se manifiesta a lo largo de esta jornada, en la que todo cambiará a positivo de manera inesperada. Podrías ser mucho más agradecido, después de que la luna, favorablemente haga que quienes no te habían correspondido, ahora sean mucho más condescendientes. Podrías hacer cambios favorables a tu presente, siempre y cuando no te inmiscuyas con personas que desde un principio no te hicieron sentir bien del todo. Comprende la posibilidad de relacionarte con una persona que sienta empatía por la naturaleza, eres muy apegado a ella y sientes que podría ser un tema a tratar después de que por mucho tiempo pudiste haber seguido lo que el otro deseaba. En este sentido hay una comprensión adecuada entre personas sensibles al entorno y haces todo lo posible por encontrar algunas otras que los llenen de equilibrio. Dices que estás satisfecha por el trabajo que tienes, Acuario, pero la verdad es que últimamente te aburres como una ostra a diario. Lo que pasa es que valoras mucho la estabilidad que te proporciona. Lo único que tienes que hacer es buscar alicientes a tu ocupación. Hoy inventan nuevas fórmulas para mejorar la productividad, para ahorrar tiempo, para conseguir óptimos resultados. Si te lo tomas como un reto acabarás viviéndolo como una aventura y adiós aburrimiento. En el amor, si estás en una relación de pareja, Acuario, hoy se avecina tormenta. Repárate para calmar los ánimos. Por causas ajenas a vosotros, tu chico no tiene su mejor día. No te preocupes porque lo vuestro no corre peligro. Es buen momento para demostrarle que además de tener tu amor puede contar a diario con todo tu apoyo. Revisa tanto tu horóscopo anual como el suyo y convéncele de que esto solo es una mala racha. Número de la suerte. 720-27-3646. Predicción de pareja para hoy viernes. Si te encuentras en pareja, ahora estás mucho más comprometido con tu pareja. Si estás soltero, listo te encuentras para sanar emociones y darle entrada a una nueva persona. Nivel de energía sexual, moderado. Hola Pisces. La luna está en Pisces en la vibración del 6, del hogar, la familia, el amor. Los planetas Urano y Neptuno, que es tu regente, siguen retrógrados. Trígono de Mercurio con Neptuno este viernes, el fin de semana del plenilunio de octubre. Gozarás de un periodo de estabilidad amorosa muy positivo y alentador para ti. Aumenta la expectativa respecto a una cuestión de dinero o proyecto que tienes entre manos. Puedes volverte algo inhibido y callar cuando lo mejor habría sido manifestar tus sentimientos a la persona amada. Habla, expresa lo que sientes y lograrás maravillas amorosas. No te apresures, todo caerá en su momento oportuno, pero debes ser prudente para no comprometerte innecesariamente. Tienes luz verde para dar esos pasos firmes en un negocio prometedor que te arrojará dividendos futuros. Hay noticias muy agradables para ti en estos momentos, pues durante el ciclo planetario actual te sientes imbuido de un sentimiento de paz interior que te ayudará a reconciliarte con quien peleaste sin causa real. Y acercará a tu lado a quien está lejos de ti ahora. Hoy, Pisces, no has de tener prisa para nada y menos en el terreno de los negocios. A diario eres un rayo a la hora de ver las posibilidades que se cruzan en tu camino. Pero en estos momentos corres riesgo de equivocarte si reaccionas al primer impulso. Si alguien te propone un pacto, pide tiempo para analizarlo. Te evitarás malos ratos. Si estás trabajando por cuenta ajena no será este un día fácil para ti. Procura que no se te crucen los cables con nadie de tu entorno laboral o la que saldrías más perjudicada serías tú misma, Pisces. El ambiente no será hoy para tirar cohetes. Procura pasar de puntillas en el terreno sentimental. Quizá a diario te ronde alguien que te hace olvidar esos malos ratos. Pero si tienes pareja formal, mucho cuidado con las tentaciones. Número de la suerte. 13-16-40-41-45. Predicción de pareja para hoy viernes. La mejor relación de hoy. Este viernes las cosas marcharán muy bien para ti si tu pareja es de un signo de agua como cáncer o Pisces y también si hay relación con Virgo, que es tu signo opuesto, o con Tauro. La relación más tensa. Pueden surgir roces y choques de personalidad por problemas de comunicación con Géminis, Leo y Acuario. Tu compatibilidad actual. Muy afín con los signos de agua, particularmente el tuyo, así como cáncer y escorpión. También con los de tierra en especial Tauro y Virgo. Si estás soltero o soltera, te animarás a declarar tus sentimientos a esa persona inspirado con la energía del plenilunio de octubre que está a las puertas.